¿Qué es Claudio Santiago Aguilar? Esta chirimía, la nilazna, ¿qué quiere decir? Fiesta de mi tierra, fiesta de mi pueblo. Bueno, la chirimía se ocupa principalmente para festividades religiosas en la actualidad. Y pues es la que anuncia los diferentes eventos que hay en la iglesia católica, en el templo católico. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en la festividad de San Lázaro. Y ahorita estamos haciendo toques alegres, puesto que estamos en la casa del mayordón anunciando que se acerca esta festividad. Buenos días a todos los que nos están viendo a través de este video. Pues estamos por acá en este día jueves echando la mano a lo que es la festividad del quinto viernes de cuaresma que celebramos aquí en nuestra comunidad, la vía de San Antonio Castillo Velasco. Esta festividad en la cual veneramos la imagen del señor San Lázaro. Y es una festividad que venimos celebrando año tras año. Y ya desde hace tiempo, desde nuestros antepasados, nuestros abuelos, ya se mostraba todo lo que es esta devoción a la imagen tan venerada como es del señor San Lázaro. Y ya pues estamos en lo que son las vísperas para preparar lo que es el atole acá en la casa del mayordomo. Y estamos todos los familiares echándole la mano aquí a lo que es los mayordomos para preparar lo que es el atole para la repartición del día de mañana. Y hay diferentes actividades, tanto las señoras como los señores, todos los invitados. Tenemos ahora sí diferentes tipos de trabajo para esta festividad. Esta festividad pues ya es de muchos años, porque pues desde nuestros abuelos ya cuentan que son siglos ya de veneración a esta imagen. Y en el cual pues nuestra cultura se enriquece acá en nuestra comunidad de la vía de San Antonio. Y a los que nos están viendo pues ojalá y nunca se pierda esta costumbre. Bueno, más que nada de costumbre es algo muy bonito que es nuestra fe que nos llama a venerar esta imagen tan preciada aquí en nuestra comunidad como lo es San Lázaro. Muy milagroso por todos nosotros. Hemos visto y somos testimonio de muchos milagros dentro y fuera de nuestra comunidad. Así que pues invitamos a todos los que nos están viendo a que pues nuestra costumbre y nuestra tradición no se vaya perdiendo. Sino que al contrario, la sigamos conservando ya que también es parte de nuestra fe, de nuestra cultura y de nuestra religiosidad. Que tenemos acá como tonineros de aquí de nuestros valles centrales. Y pues es una dicha no contar con una imagen así tan venerada como de señor San Lázaro. Que es algo muy querido acá por toda nuestra comunidad, nuestros paisanos y gentes también hasta de diferentes puntos de nuestra república. Así que pues en esta festividad pues estamos todos participando. Colando la ceniza. Pues en estos momentos estamos haciendo, estamos cociendo con esto para la preparación de mañana. Desde hoy ya se está poniendo a cocer, se lavan, para que ya el día de mañana, temprano, a la madrugada, ya se manda el molino y empezar a hacer el ator. Eso es lo que las mujeres, la mayoría de las mujeres estamos haciendo aquí. Como ven, los hombres ya se están llevando los casos del cuanés de ya cocido para lavar. Ya este, esa es la preparación que se está llevando. Es algo como una promesa que tiene, ¿no? Es que vemos que en nuestro pueblo pues el santo es muy milagroso y en lo que nosotros estamos aquí, apoyamos. Y es algo también que nosotros le conocemos por la imagen, por la imagen de San Lázaro. Que es tan milagroso pues a pesar de eso también nosotros nos proponemos ayudar para que así también vamos. Se hace la representación de la muerte de Lázaro y a partir de las tres de la tarde se empieza a tocar luctuoso. Lázaro y a partir de las tres de la tarde se empieza a tocar luctuoso. Lázaro y a partir de las tres de la tarde se empieza a tocar luctuoso. Lázaro y a partir de las tres de la tarde se empieza a tocar luctuoso. Lázaro y a partir de las tres de la tarde se empieza a tocar luctuoso. Gracias. 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 Gracias.